10.000 con Jesús, América Latina 10.000 con Jesús recibiendo su inmenso amor al pie de la cruz como María y justamente lo que recordamos es que esta madre es maestra extraordinaria de amor crucificado, de amor total, de donación infinita y plena pidamosle pues a María la gracia de poder permanecer siempre a los pies de Cristo crucificado para poder gozar también del gozo de su resurrección que Dios los bendiga Gracias por ver el video